Los Deportes con Humberto Gourminan. Beto, buenas tardes. ¿Qué tal Martina? Feliz Día de las Madres. Bienvenidos a la Información Deportiva. Arrancamos con el fútbol de la Liga de México. Vamos a imágenes en el Estadio Azul anoche. Cruz Azul y Morelia. Monarca sorprendieron en menos de dos minutos. Ya se ponían al frente en el marcador. Cabezazo Héctor Mancilla era el 1 por 0. Pero venía la remontada del conjunto azul al 24. Mariano Pavone ponía el 1 por 1 y se empataban las cosas. Unos momentos después era Teo Gutiérrez. Gran pase, excelente gol. 2 por 1 en el 53 para el Cruz Azul. Y el 3 por 1 del Chaco al 59. Marcaba el 3 por 1 en el minuto 70. Después se fue la luz. Más de la mitad del Estadio Oscuras. Liberada Corona también se calentaba ahí con Sergio Santana. El partido se suspendió por 20 minutos. Se reanudó al 90. Después a final de cuentas la máquina ganó 4 por 2. Se llevan la ventaja contundente. Por otro lado el Santos y el Atlas se enfrentaron en la Comarca Lagunera. Era un juego de oportunidades para ambos, pero ni uno pudo concretar el gol. Se van en blanco ambas escuadras y el fin de semana será crucial. Al fin empates sin anotaciones. El domingo partido de vuelta en el Estadio Jalisco. Mañana reanudan los otros equipos. El Manchester United anunció que el escocés David Moyes, actual entrenador del Everton, sucederá al escocés Alex Ferguson en el banquillo de Old Crawford a partir de la próxima campaña. Moyes, escocés de 50 años, firmará un contrato de 6 temporadas para revelar a Ferguson. Se incorporará oficialmente al conjunto del Manchester el próximo 1 de julio. Mientras tanto en la NFL ya iniciaron los minicampamentos para los novatos y recién seleccionados del draft en San Diego. Ya se reportó Manteiteo y los otros seleccionados del conjunto del Rayo. Después de haber firmado contratos en Nueva York, los Jets y Gigantes también ya iniciaron al igual que en otros equipos de la NFL. Cada vez más cerca la temporada, la pretemporada de la NFL. En el golf arrancó el campeonato de la PGA. Los hispanos salieron quemando pólvora. Desde ayer el estadounidense Robert Castro disparó un 9 bajo par 63. Dos latinoamericanos iniciaron también el torneo. El argentino Andrés Romero y Ángel Cabrera. Le fue mejor a Romero con 69. El equipo bajo par impactó en la posición número 17. Tiger Woods también tuvo buen arranque. Juega Telemundo 33 es Jason Duffner para cerrar la semana en la edición de las 6. Registró el Eagle. Ya nomás donde la pone y luego como si todo hubiera estado planeado. Y claro que sí, él diría que sí. Juega Telemundo 33 es el fin de la información deportiva, Martín. Buen fin de semana. Nos vemos a las dos. Gracias, compadre. Buen fin de semana.